¡Vamos! ¡La cocina con Didier! ¡Venga así, Didier! ¡Muy bien a ti! Vamos a llegar con Didier y con Gourmet, ¿cierto? Con Gourmet, sí, exactamente. ¿Cómo estás tu amor? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo estás tu amor? Eh, bueno. Oye, bienvenido a la Academia Gourmet. Hoy ya vamos a... Mira, hoy ya vamos a usar una línea de Gourmet, una línea que te encanta, José. ¿Ya? Ajos y ajos. ¡Qué rico! Mira, así. Ajo, granulado. ¡Es muy rico, yo lo tengo! Es muy rico. Yo lo tengo. Vamos a hacer una camaroncita. ¿Sabes lo rico que tiene el ajo? Que no es tan pasoso. Exactamente. El quesito le da como más un toque. Es un toque de sabor gourmet. Exactamente. ¡Vamos a la receta! ¡Vamos a la receta! ¡Vamos a la receta! ¡Vamos a la receta! Estoy bien para el fin de semana. Camarones crocantes al ajillo. 16 camarones grandes pelados. Sal. Pimienta gourmet. Ay, no leo. Cubo limón. Dos huevos. Dos cucharadas de ajo granulado gourmet. Una cucharadita de perejil picado. Media taza de harina. Aceite para freír. Una taza de mayonesa. Un cuarto de taza de ketchup. Sal y pimienta. Una cucharada de jugo de limón. Y una pizquita de azúcar. No importa si usted no entendió nada. Se pone a www.gurmet.se Ahí tienes toda la receta para leer tranquilamente. Ya, no entendió nada. Entonces, lo camarón, la harina. Primero, mira. Nos falta mucha habilidad. Todos los días. La cocina mía. Un poquito. Sí, es el 28 de agosto. Ah, falta nada. Cuecas y vals criollo. Tenés que mostrarte el backstage después. Te lo voy a mostrar, te lo voy a mostrar. Concentrémonos en la cocina chiquillos. La cueca para la masa del agua. No. Para todos los tiempos. Arriba. Harina. Estamos listos con la cueca. Un perejito. 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 No hay que tener miedo a tirar el perejito. No, no. Un perejito. Un perejito. Un perejito. Rigo el ajo. Se me hace muy bien. Sí. Y aquí tenemos los camaroncitos. Ya. Entonces, este pate es muy importante. Si quieres, tú, para ganar tiempo, aquí me puedes hacer la salsita. Eso. Una porción de mayonesa. O sea, de mayonesa. Media taza eso, ¿no? Más o menos. Mira, por ejemplo, tres por uno. O sea, tres porciones de mayonesa, uno de ketchup. Ok. Esa es la referencia. Para la salsita Gold. Correcto. Y aquí, y muy importante, el camarón, harina, huevo y después harina. Ya. Así, mira. Adiló con el harina. Ya. Vamos a la gama que se vea más lindo. Eso. Ya. Y después, lo ponemos. Se revuelca primero bien revolcado. Exactamente. El harina, luego un huevo y para terminar, después de nuevo harina. El huevo, pues harina. No puedo emplear otro término. Ya. Se llama revolcar. Se mezcla. Eso es mezclar. Eso es revolcar, añá. Ahora, el camarón, lo que se hace, se pone antes de un poquito de sal y limón. Un limón. Un limón. Ya. Ese está listo. Como que se apana. Aquí, en la salsa. Ahora le voy a poner un poquito de pimienta y un poquito de whisky. Sí. También. Y en la salsa voy a poner un poquito de... Ya he hecho la salsa de golf y con whisky. Con whisky. Ahí en la salsa normal. Una pizca de azúcar. Vamos a poner pimienta. Y sal. Ya tengo mi camarón. Listo. Y aquí tengo la aceite. Bien caliente. Bien caliente. Lo vamos a remir. Bien. Así nomás. ¿Ya? Ya. Muy bien. ¿Estás concentrado? Sí, es que quiero hacer una pregunta, pero no sé si es una pregunta imbécil. Depende. No, no hay pregunta. No hay pregunta. No hay pregunta. Y tú ya tienes que imbécil, a lo mejor va a ser un poco imbécil. Bueno, me imagino que a lo mejor hay gente que no es experta en la cocina. ¿Cuál es el efecto, diría, de la harina en el camarón cuando se mete en el aceite? Te lo expliqué a él. No, no, no. Por eso, porque yo he visto que se apana muchas veces con migas de pan, ¿cierto? No, con migas, no. Con pan rallado. Pan rallado. Pan rallado. ¿Cierto? Pero el efecto de la harina en esto. No sé, no es una pregunta imbécil para nada. Te pido disculpas a la teleaudiencia que en este momento no está bien. No. Y por nada, imbécil. Y contéstele entonces. Cuéntale. Cuéntale. Es más suave solamente, mira, con el pan, la típica milanesa, con pan. Ya. En este caso es como, ¿cómo lo hacen? Los beníes, se envuelven la harina. Es más suave. Más suave, sí. En este caso ponemos... Es para amararlo. Es para amararlo. Es para amararlo. Claro. El pan es como esa cascarita que le da, como esa cosita rica. Te compio, te compio. Ya. Si quieres le dejo la cosita. Ya. No, gracias amigo. No, eso es diferente. Gracias amigo. Ya. Ahí tenemos el ajo. Mira, los camarones. Está listo. Por ahí. Es para freír eso. Ajá. Van aquí. Ya. Y ahora me pasa el platito aquí. Este platito, este platito. Perfecto. La salsa golf acá o no? La salsa golf, exactamente. Acá. Aquí vamos a poner los camaroncitos para recibir sus invitados. Es fin de semana. Ya. Vamos a tomar chico. Uy, compadre, qué bonito es. Especial para ver hoy día. Mira. Para echar salida. Ahí. A ver una buena peliculita. Tengo un poquito de perfil para agotar. Es más, hoy día nos podemos sentar a ver el reality de la noche. Tiro un poquito de visión. Toma. Yo te los hago. Ya. Y ahí. Gracias. Oye. Se pasa. Yo no hago el guitimpito. Ya. Una masaca original de Kourme. No agregué nada. Gracias a Kourme. Vamos comentar.